Bueno, mi nombre es Mercedes Calderón. El puesto que ocupo actualmente es como jefe de producción, a veces como coordinador del trabajo. Este proyecto de Arte Fina, ese es su nombre, comenzó por la necesidad de tener mejoras en nuestras familias económicamente. Gracias al proyecto de Prodesec tuvimos ese objetivo logrado que comenzó con ideas de producir poquito, pero a través del tiempo nuestros mercados han mejorado, nuestra calidad de producto también ha mejorado. Estamos ahorita distribuyendo el producto en el mercado de Masaya, a nivel nacional, en otros mercados, en el mercado Roberto Buembes, en el Anagua, y hay pedidos que nos vienen a hacer extranjeros. Por ejemplo, hemos exportado a Roatán, ahorita estamos exportando a Oregon, y muchos de estos trabajadores que ven aquí se han beneficiado mucho con este proyecto porque su nivel de vida ha cambiado, han podido mejorar a su familia, las condiciones de su familia, muchos han salido adelante estudiando, poder seguir estudiando y trabajar al mismo tiempo, porque ofrecemos esa oportunidad de que el trabajador puede estudiar medio tiempo y puede venirnos aquí a ayudar con su mano de obra, que es muy valiosa para nosotros también, como también nos ha facilitado herramientas que anteriormente no las teníamos, sin fin, metabos que nos han ayudado a facilitar mucho su proceso y con esto mejorar la caridad, que el mercado actualmente exige mucho, mucha caridad. ¿Y qué haría un joven sin un proyecto así? ¿Cuáles oportunidades hay sin proyectos así? Bueno, muchos jóvenes optan por la delincuencia, por tomar otro camino, pero gracias a estos proyectos nos han ayudado a salirnos de eso. Y digo salirnos porque a veces muchas personas, mujeres también, buscan la vida fácil. ¿Y por qué? Porque no tenemos la oportunidad de trabajar dignamente, del poquito salario que podemos ganar y que a veces lo, y muchas veces lo incrementamos, porque el producto es muy demandado por extranjeros. Cuando me dicen la vida fácil, ¿qué quiere decir esto? ¿Es la prostitución? Bueno, en el caso de las mujeres, pues muchas veces, pero también el robo, porque no solo se dedican a eso. Vivimos en un país que a veces la delincuencia, pues llega a niveles altos. Pero aquí casi en este pueblito donde nosotros trabajamos, no es muy dado eso. Es más a robar y esas cosas. Pero gracias a estos proyectos, muchas personas y muchos jóvenes, como nos ven allá arriba, han salido de eso y han podido mantenerse y alejarse de los vicios también. ¿Y cuánta gente tienen trabajando aquí? Ahorita 10 personas. ¿10 personas? Entre mujeres y varones. ¿Y han visto mejoramiento en los ingresos del negocio? Sí. ¿Me puedes contar un poco los números, las cifras que sí tienes? Cifras exactas no, pero por ejemplo, anteriormente nosotros teníamos un salario muy bajo, pero la producción ha venido mejorando, entonces el salario de los trabajadores se ha podido mejorar en un incremento de 20% a lo que ellos ganaban, más o menos. Y esto nos ha venido a ayudar a todos, porque muchos de nosotros tenemos familia allá y nos ayuda a mantenerlos. ¿Esto qué quiere decir para la familia? Tener 20% más de ingreso. Bueno, de que por lo menos para las canastas básicas nos ayuda mucho, porque ahorita subió bastante y por lo menos el 20% no cubrimos todos los gastos, claro, pero sí logramos tenerlos una gran parte de gastos cubiertos. Gracias.